Una pareja de Alabama que no creía en los médicos podría pasar el resto de su vida en prisión por abuso infantil debido a la muerte por inanición de su hijo de tres años, informó la policía. Asley y Elizabeth Catron y Frederick Anthony Frink no podrán salir bajo fianza, informó la prensa el pasado jueves. El fiscal Tindoltit dijo que Hendrix Frink murió de inanición con un peso de solo 5.9 kilogramos y su hermano de cuatro años apenas sobrevivió con un peso de 6.8 kilogramos. El investigador Julian Johnson dijo que la casa de la familia olía a orines y que las conas de los niños estaban manchadas de sangre y heces. La pareja dijo a las autoridades que intentaron alimentar a los niños con el suplemento alimenticio pediasure, informó la policía. Ambos se declararon en bancarrota debido a las decenas de miles de dólares en cuentas médicas.